Recibimos la visita del señor Intendente y el señor candidato a Vicente Marcos Dalaglio en la visita a todas las instituciones deportivas. Nos tocó en este caso a nosotros recibirlo con beneplácito, así que en ese momento pudimos conversar con él, conocer a los delegados, conocer nuestras instalaciones, nuestra institución. Y entre la amplia charla que tuvimos con él, el señor Intendente se comprometió en ayudarnos a pagar la inscripción a los equipos, también colaborar con nuestra asociación en cuanto a mobiliario, silla, y como ya lo viene haciendo otros años anteriores y este año también, con los premios tanto del torneo Apertura como el torneo Clausur. Sí, muy productiva, estábamos pasando una situación económica muy difícil que a los equipos se les hace un poco complicado solventar los gastos que demanda un campeonato y esta ayuda trae un manto de alivio a todos esos delegados que sábado a sábado están con los equipos y trabajan en pos de ellos, así que una visita muy productiva, como te digo, y sobre todo en beneplácito de los jugadores. El señor Intendente se comprometió a pagar las dos últimas cuotas que le quedan de inscripción a todos los equipos y como te decía anteriormente, más los premios para el torneo Apertura como Clausur.